En este momento pues ya hicimos la entrega por parte del CREDE de libros de texto, ya los entregamos a todas las zonas escolares, el volumen mayor lo tenemos en primaria, casi la mitad de la matrícula es de primaria, entonces ya se hizo entrega por parte de Conalitec, nos llegaron hace una semana y en una semana se hizo la entrega en lo que respecta a primaria y a preescolar. Bueno, ahorita ya secundaria ya se había entregado anteriormente y bueno, ya ahorita lo que los supervisores están haciendo es entregar a los directores para que a su vez durante esta semana entreguen a los alumnos. Bueno, pues es importante señalar que esta entrega de libros o este número de libros que llega es en base a los alumnos inscritos en el mes de febrero, que siempre se ha hecho hincapié en las inscripciones en febrero, porque de ahí parte pues la estadística de estos libros que nos llega. Si hay alumnos que no se pudieron inscribir en febrero, pues van a tener que esperar, ¿verdad? Porque estos alumnos se hace un procedimiento por parte de los directores para solicitar los libros en el sistema.